El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, quien denuncia un nuevo ataque contra instalaciones de este ministerio en el estado de Zulia. Buenas noches, ministro. Le escuchamos. Buenas tardes, Marilín. Nuevamente, lamentamos informarle al país que hoy a las seis de la tarde, un grupo de 200 terroristas son actos de incursiones terroristas a edificaciones públicas. Específicamente nos atacaron la sede ministerial del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda en el estado de Zulia, en pleno centro de Maracaibo. De allí, la policía municipal, por supuesto ausente, tuvieron toda la facilidad por parte de las autoridades municipales y esa edificación se encuentra al lado de la basílica de nuestra Virgen de la Chiquinquirá. Es la parroquia Bolívar del municipio de Maracaibo. Son actos que atentan directamente, directamente a los beneficios de nuestro pueblo. Nosotros ratificamos el llamado a la paz. En estos edificios, este edificio de cuatro pisos, funcionan las atenciones que le damos nosotros a las comunidades. Allí se perdieron proyectos estratégicos de vivienda, no solo de las 175 mil viviendas, que ya el récord lo tiene el estado de Zulia junto al estado de Miranda, sino además de los proyectos de aceleración del año 2017. Son actividades criminales de lo más profundo, con la más profunda maldad que están haciendo en contra de nuestro pueblo. Es la gran misión vivienda Venezuela, Dios. Es la dignificación de la familia venezolana. Hacemos un llamado, realmente, a esa diligencia opositora, que apoya los actos de violencia. Y además exhortamos al Ministerio Público a realizar las investigaciones correspondientes. La impunidad promueve el delito. Esta tarde se han activado con fuerza, con maldad. Han incursionado, además, en un desarrollo de la gran misión vivienda Venezuela, Eleazar López Contreras, en el municipio de Lagunilla. Nosotros realmente le hacemos un pedido a todos esos jóvenes que están allí, que realmente hagan nuestra mente conciencia y no se dejen llevar por esta diligencia opositora tan maléfica, tan llena de maldad, en contra de nuestro pueblo. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha construido un camino de paz, ha llamado a la constituyente, una asamblea nacional constituyente de poder originario. ¿Quieren elecciones? ¡Vamos a elecciones! Vamos a dirimir todas las diferencias con votos, no con balas, no con estas actividades que estamos viendo. Jóvenes que están allí llenos de odio en contra de nuestras comunidades. Este es el onceavo ataque. Ya van las instalaciones nuestras, están siendo objetos directos de incursiones, y tenemos que llamarlas en términos militares, porque estos son células terroristas, que parecieran ya entrejadas con dispositivos incendiarios para atacar en contra de nuestro pueblo. Allí han perdido, nosotros, hemos perdido los proyectos de comunidades aisladas, levantamiento, que nosotros tenemos y que hemos hecho con el poder popular. Los proyectos del poder popular que nosotros vamos levantando, mira, paso a paso, palmo a palmo, por los municipios, parroquias, a la mano de las comunidades, de los pueblos indígenas. Unos criminales vinieron hoy con toda esta fuerza desatada en contra de nuestro pueblo. Nosotros realmente hacemos un llamado al Zulia de paz, a la plena conciencia, al país. Nosotros estamos construyendo una patria nueva. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo titánico, con una guerra económica, donde nos están atacando los centros de acopio, nos han hecho, bueno, todos los saboteos posibles, y estamos entregando vivienda cada semana. Estos son actos terroristas que tienen que ser condenados. Tienen una derecha que no se, ni siquiera se manifiesten en contra de estos actos, sino que nos apoyan, y salen apoyándolos. Nosotros hacemos un llamado a la conciencia, y lo repito, la impunidad, porque es la impunidad. Esto promueve el delito, lo incentiva. Tiene que haber justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Yo denuncio a este hecho con mucha fuerza, y no nos van a detener. Nosotros vamos a seguir trabajando con el pueblo, porque el pueblo venezolano quiere paz. Las niñas, los niños que viven en los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela merecen respeto. La familia venezolana merece respeto. Por Dios, respetémonos. Vamos a convivir en paz. Hacemos un llamado, seriamente, a esta dirigencia, opositor, violenta, que apoyen estos actos terroristas, a que se deslinden, que los condenen. Ya basta de tanto atropello en contra de nuestro pueblo. Así que, bueno, con este llamado a la paz, y esta es una denuncia formal, que en las próximas horas estaremos entregando todos los elementos. Cada vez que ha sucedido un evento, nosotros lo formalizamos ante el Ministerio Público. No hemos recibido una sola respuesta ante tantos ataques. No es posible que entonces el pueblo esté indefenso ante otro grupo terrorista, que son células entrenadas. Así que, bueno, hacemos un llamado. Venezuela es de paz. Venezuela y va a seguir en paz. Aquí va a seguir triunfando la revolución, porque nosotros andamos con un pueblo que lo que quiere es paz. Así que, bueno, un saludo a toda Venezuela. Lamentamos nosotros, desde la Gran Misión Vivienda Venezuela, a ser este tipo, lamentándolo mucho. Pero tenemos que hacer este llamado a la paz. No pueden estar quemando las instalaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo Hora Tricolor, y las autoridades que tienen el deber investigativo para poner tras las rejas a los responsables, entonces esto esté pasando pasivamente. La dirigencia opositora, pasivamente. Tiene que haber una reflexión poderosa. Así que, bueno, a Pérez Pirela y a usted, Marilín Rivas, la periodista, yo le devuelvo el paso con esta denuncia que hago de manera formal ante todo nuestro pueblo.